¿Dónde andará? Esos cerritos que yo no puedo olvidar Vuela, 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 palomita Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con los ojitos Pero tienen que ser verdes Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde están? Fuera Esos ojitos que les quiero esperar Ay, ay, ay ¿Dónde están? Esos ojitos que yo no puedo olvidar Ay, ay, ay Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora